¿Qué es exactamente el contacto precoz piel con piel? Hola, soy Rosabel Molina, zumatrona del Hospital El Escorial. Ha quedado demostrado con suficiente evidencia científica las ventajas que tiene el realizar el contacto piel con piel al nacimiento. Este se realiza justo después de nacer, incluso antes de cortar el cordón umbilical del bebé y se pone al bebé en contacto directo con el torso de la madre desnudo, sin camisones de por medio, sin pañales y sin nada que interrumpa ese contacto directo. ¿En qué ayuda? Pues en establecer el vínculo madre-hijo en el inicio de la lactancia materna o en la adaptación a la vida estauterina de este recién nacido. En nuestro hospital se realiza durante dos horas, aunque las recomendaciones son entre 50 y 60 minutos, preferimos alargar ese periodo durante todo el puerperio inmediato del que ya hablaremos más adelante, porque el inicio de la lactancia materna requiere de un tiempo de al menos 70 minutos para que el bebé espontáneamente agarre el pecho. Durante ese periodo atendemos directamente ese inicio de la lactancia materna y cuidamos que ese vínculo no se rompa. En el caso de que la mamá voluntariamente no quiera realizar ese piel con piel o suceda algún inconveniente que impida realizarlo, también lo puede realizar el papá, el acompañante o el familiar que esté con la madre en ese momento. Por lo tanto, nos aseguramos que ese bebé tenga un contacto piel con piel directo con cualquier persona hasta que esa mamá se encuentre dispuesta de nuevo y pueda retomarlo. A partir de las dos horas de puerperio inmediato, todo el tiempo que la madre quiera seguir haciendo el piel con piel con su bebé, es voluntario y puede hacerlo perfectamente. Hay muchísimas cosas de que hablar en este tema, pero ya sabéis que, como siempre, consultad con vuestra matrona.